¿Qué tal amigos de TCG News Italia? Bienvenidos. Hoy me encuentro con Edwitt Zarate Aban, Cónsul General de la Bolivia en Milán. Bienvenido Cónsul, ¿cómo está? Bienvenido a TCG News Italia. ¿Cómo estás Daniel? Muchas gracias. Es un placer estar en TCG News. Es un honor poder dirigirme también a la comunidad latinoamericana y por supuesto a Italia. Gracias por visitarnos. Sé que tiene algunas actividades en programa y aprovechamos esta ocasión para dialogar con usted y que nos comente sobre la situación de este intento de golpe de Estado que ha vivido el Estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias Daniel. Efectivamente la anterior semana Bolivia tuvo un episodio bastante... complejado, complejo, que se ha producido en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, propio en la Plaza Murillo, que es el centro donde se encuentra la Casa de Gobierno, que es la Casa Grande del Pueblo y también el Palacio Quemado, donde seguramente incluso vieron algunas imágenes en las que aparecen militares ingresando a la fuerza de la Plaza Murillo. Entonces, lo que ha ocurrido es prácticamente una serie de eventos que antes del 26 de junio explican un poco la situación que ha atravesado Bolivia ese día, que podría haber sido muchísimo peor, muchísimo más trágico. Ahora, lo que se ha producido es un tentativo de golpe de Estado. Legalmente es un alzamiento armado, porque golpe de Estado como tal no existe en nuestra legislatura boliviana. Correcto. Anterior a esta fecha, en Bolivia se estaban produciendo otros hechos que eran llamativos, porque había llamamiento a bloqueos, convulsión social, una especie de intentos de provocar una crisis política, que le viene también y afecta igual a una crisis que podría derivar también en económica, social, y estos factores que son además los que preocupaban. Incluso ya se habían hecho algunos anuncios de que podría haber la intencionalidad de un acortamiento de mandato del presidente actual de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Alberto Arce Catacora. En base a estos hechos, el día 26, se produce un intento de golpe a través del encabezamiento de un militar comandante del ejército boliviano. Correcto. Bolivia tiene dentro de su estructura militar, tiene tres fuerzas. Tiene el ejército, tiene la armada boliviana y también tiene la fuerza aérea. Entonces, ese día, los tres comandantes, encabezados por el comandante del ejército, fueron a la Plaza Murillo, intentaron ingresar, como les decía, a la fuerza, y quisieron dar este golpe de Estado de manera premeditada y, por supuesto, de manera muy preocupante para nuestra población. Creando, obviamente, casi un intento de una crisis política al interno, obviamente, del país. Pero, bueno, no lo han logrado. Muchos medios nacionales e internacionales han anunciado, han publicado, incluso, de un autogolpe. ¿Qué usted puede decir a la prensa o a la comunidad en general, a la audiencia, sobre estas declaraciones de muchos periódicos, quizás, bueno, con orientamientos políticos particulares, que, obviamente, han anunciado este tipo de titulares a nivel nacional e internacional? Sí, evidentemente hay una teoría bastante descabellada, además de que hubo un autogolpe, lo cual, obviamente, negamos absolutamente. Primeramente, porque, primeramente, si fuera un autogolpe, prácticamente el mismo comandante del Ejército estaría asumiendo la responsabilidad previa, con conocimiento, de ir a la cárcel, porque ahora está en la cárcel. Está en la cárcel. Una persona, normalmente, cualquier persona no aceptaría ir a la cárcel de manera premeditada. Eso es lo que ha ocurrido. Por otro lado, hay que considerar que, en ese mismo día del intento de golpe de Estado, este general lo que hacía era... Él hizo unas declaraciones unos días antes, en los que él dijo que iba a arrestar al expresidente Evo Morales si él se presentaba a las elecciones. Ah, o sea... Eso es lo que pasó. Sí, ese es el contexto. Fue dos días antes. Lo dijo públicamente a un medio de comunicación boliviano. Un día después, o sea, esto fue en la noche del 24 de junio. O sea, el general dijo, voy a arrestarlo porque no creía conveniente que se presente porque, según su interpretación, ya no debería presentarse. Bueno. Al día siguiente, en la mañana, el presidente Luis Arce le convoca al general para decirle, general, usted se ha equivocado, no puede hacer esas afirmaciones porque el Estado boliviano es democrático y un militar no puede anunciar que va a arrestar a alguien solo por ser candidato. Eso es ilegal. El general, en ese momento, y se sabe esto ahora, él dijo, sí, acepto, ha sido mi error y, por lo tanto, bueno, acepto la consecuencia. El presidente, a través del Ministerio de la Presidencia, le anunció que le iban a sacar del cargo de comandante general, general, comandante general de ejército, y me imagino que esta fue la razón para que al día siguiente, o sea, al día siguiente, él intente actúe de esta manera. Actúe de esa manera. Sin embargo... Bueno, tenía aliados, me imagino, no se presentó, obviamente, solo. Estuvo ya creando... Muchos dicen incluso que eso ya venía programado, ha hecho un análisis total, obviamente, gracias a Dios, se podría decir, para el bien de Bolivia, un golpe que no ha logrado, obviamente, no ha tenido sus frutos como quizás el general lo ha decidido. Qué importante lo que dices, Daniel. Es muy importante porque los dos elementos que mencionas. Primero, él no estuvo solo. En este momento, en Bolivia, luego de haber recuperado, digamos, el control de esto, y también quiero subrayar esto, ¿qué es lo que ha evitado que este general retroceda? Esa es la circunstancia, una de las circunstancias más importantes, creo que habría que explicar rápido. Primero, el presidente Luis Arce le encara directamente al general. Seguramente el general pensaba que el presidente iba a escapar con su grupo de seguridad y el tomó el poder. El presidente, acompañado de algunos ministros, desciende al lugar donde estaba, de su oficina, y le encara, como seguramente, tal vez tienen conocimiento, pero hay algunas imágenes, y le señala y le ordena al general que se retire. Él dice, no voy a obedecer, pero finalmente se va. Y el segundo elemento es también la autoconvocatoria, de manera muy natural del pueblo boliviano, que está en La Paz, que salió a las calles a enfrentar ya al ejército. Si se sabe un poco de la historia de Bolivia, cuando hay este tipo de circunstancias, la población sale prácticamente incluso sin miedo a perder la vida. Eso es algo que creo que... Patriótico, muy claro. Entonces, estos dos factores, tanto el coraje del presidente Luis Arce, y como la presencia y también la valentía de nuestro pueblo, ha evitado un golpe de Estado que podría ser terrible. Y lo que tú señalabas, si él no estaba solo, ¿cómo es que logró, digamos, primero este apoyo? Según lo que se sabe dentro de las investigaciones, él ha convocado al ejército de manera irregular, de manera no normal... No oficial, tampoco. No oficial, para que parte de las Fuerzas Armadas se movilicen, y dentro de las Fuerzas Armadas incluso a él no le hicieron caso, y él pidió, además, a sí mismo, al comandante de la Policía Boliviana para que se sume. Tampoco le siguió, y este también fue otro factor. Y finalmente, lo que también tú señalabas muy bien, esto no fue planificado ese día. En este momento hay 21 personas detenidas por este golpe, intento de golpe de Estado. Hay unas... Hay más de 60, 70 personas que están siendo investigadas entre militares y civiles. Lo que se sabe es que este golpe de Estado ha estado planificado a inicios del mes de marzo, y ya con una posible planificación un poco, digamos, más específica desde el mes de mayo. Y lo que está saliendo a luz ahora actualmente es que ya tenían planificado tomar el poder de esa manera. Entonces, no puede ser un autogolpe por todas las circunstancias que acabo de manifestar, y porque además, asimismo, los generales que están implicados en esto, porque no solamente estaba este general, están ya señalando estos aspectos, ¿no? Que probablemente haya sido premeditado, que haya sido buscado, y que por lo tanto se desacredita cualquier señalamiento de autogolpe, ¿no? Para... es un poco para aclarar también a la población. Claro que sí. Hoy sería oportuno, importante propio, quizás, comentar cuál es la situación actual ahora que vive Bolivia. Un país de paz, rico de cultura, de tradiciones, de un pueblo trabajador, luchador. ¿Cómo está viviendo ahora el pueblo boliviano? ¿Cuál es la situación actual de Bolivia en esto, después de este intento, repito, golpe de Estado que en menos de tres horas se pudo, gracias al trabajo realizado, obviamente por el presidente, poder a punto no lograr, no llevar a cabo esta planificación de este general? ¿Cuál es la situación actual de hoy en Bolivia, ya después de esto? Bueno, después de este intento, como bien lo manifestabas, en tres horas se logró la, digamos, la estabilidad, buscar un poco la calma de las circunstancias, además, porque ya se había anunciado a través de las organizaciones sociales bolivianas de incluso iniciar movilizaciones en contra del golpe de Estado, pero luego calmó todo. Ahora prácticamente no hay este problema de, digamos, basado fundamentalmente en lo que ha ocurrido ese día. Está Bolivia en una situación en la que estamos tratando de superar varios factores, sobre todo de crisis política. El próximo año tenemos elecciones, vamos a elegir a nuestro, a nuestro o nuestra nueva presidenta, lo sabemos, seguramente va a haber ya en una etapa democrática la posibilidad de que la gente elija. Lo bueno, lo lindo de la democracia es evidentemente que nosotros elegimos y tiene que estar la autoridad que el pueblo elige. No puede uno entrar a la fuerza a tomar el poder, eso es lo triste de estas circunstancias y nos apena, que también Bolivia haya sido noticia por esto. Bolivia tiene ahora consolidada su democracia. Lo hemos recuperado hace más de 40 años y en 2019 hubo otro golpe de Estado, del cual también estamos recuperando. Esa es la circunstancia. Y por otro lado, también, que la situación actual de Bolivia, respecto no solamente a este golpe de Estado, es estar en una situación de alerta. O sea, si bien Bolivia está calmada en este momento, estamos viendo nuestras circunstancias de manera normal, también, incluso, para que calmaran un poco las, digamos, circunstancias en las cuales implica también factores económicos. Por ejemplo, alguien quiere invertir en Bolivia, puede pensar que Bolivia es un país lleno de conflicto, pero no es así. Bolivia es un país calmado, ¿no? Hoy hablamos de una estabilidad, o sea, Bolivia ha retomado su estabilidad. Exactamente. Y, sin embargo, lo que sí, como se ha sabido que este golpe de Estado, intento, fallido, afortunadamente este golpe militar, ha sido preparado con meses de anticipación, se está tratando de todas las formas posibles de evitar que algo así vuelva a ocurrir, ¿no? Porque Bolivia es un país de paz, no queremos este tipo de circunstancias para nuestro país y para nadie. Claro. Porque esas etapas han pasado, quizás fueron décadas anteriores, muy tristes, y queremos superar esta circunstancia, estimado Daniel. Esto para mí era importante y, finalmente, agradecer el apoyo internacional. Estamos aquí para eso y para, obviamente, hablar de una buena comunicación, informar a la audiencia, a la comunidad. Pero, bueno, algo también particular que me ha gustado, Consuelo, de su declaración, Bolivia está preparada en caso de intento, entonces eso es algo que incluso ya lo ha puesto a prueba, yo creo que justo en este intento de golpe de Estado, Bolivia supo responder bien, gobierno y pueblo en conjunto, porque hoy más que nunca estoy convencido que autoridades y ciudadanía son un mismo equipo y tienen que trabajar para la paz de los países, de nuestras comunidades. ¿Su declaración es o su mensaje a la comunidad boliviana que radica en Italia, en Europa, en modo especial, a las cámaras de ello? Muy bien. Sí, decirles, estimados, primeramente, con nacionales, hermanos, hermanas bolivianas que están aquí en Italia, que están en Europa, que están viendo este prestigiosísimo medio de comunicación, decirles que nuestro país siempre va a seguir adelante. Somos un pueblo que tiene fortalezas, que tiene mucha riqueza, para empezar, cultural, tiene mucha riqueza natural también, quizás por estas razones nuestro país ha estado y está probablemente en la mira también de posibles injerencias internacionales en algún sentido y por eso también es importante que en esta reflexión que les puedo hacer agradecer también el apoyo internacional en contra de este tipo de golpes de Estado que solamente afectan al pueblo. Yo les agradezco a ustedes por llevar adelante siempre a Bolivia en sus corazones. Y por otro lado, a la comunidad latinoamericana, que siempre igual porta la bandera de su país con orgullo, con fraternidad, como hermanos latinoamericanos también y por supuesto a toda la comunidad italiana también a la cual apreciamos y respetamos mucho porque es un país que acoge a nuestros con nacionales, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos y hermanas que vienen de otros países a buscar una vida mejor. Te agradezco, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Fueron las palabras de Edwin Zarate a Banco Consul General de Bolivia en Milán.